solicitando modificación, sino simplemente que esté a la vista simplemente para que se reconozca el trabajo que han hecho algunos senadores de los dos bloques, repito, de algunos de los bloques como parte del tratamiento en la comisión. No modificar el proyecto de bienes de diputados. Está bien, perfecto. Yo te estoy pidiendo la palabra. Hay dos senadores que han pedido la palabra, a las senadoras Silvia Lía de Pérez y posteriormente a Jacopo. Le paso la palabra a la senadora Silvia Lía de Pérez.